Hoy golpeo mi puerta, tanta soledad, aturdo el silencio desde que no estás. Hay melancolía en la habitación, el frío castiga mi razón, porque sé que es prohibido nuestro amor. Sentí, jugué, perdí, y este pobre corazón que desea el perdón de Dios, seré tu grito y silencio, seré tu frío y calor, seré tu tierra y tu cielo, tu pájaro en vuelo por ti, seré, seré. Tu tierra y tu cielo, tu pájaro en vuelo por ti, seré, seré. Una poderosa voz tiene. Sí, pero bueno. Ah, bueno, todavía no terminaba, esperá. No sabía. Igual los que llegan acá son 220 de 30 mil. ¿Cómo estás? Buena camisa, Che. Sé que te gusta la animación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Me llamo Ezequiel, vengo de Uruguay, pero vivo en Neuquén. Así que qué lindo verlos. ¡Guau! ¿Cómo es eso de que venís de Uruguay y vivís en Neuquén? Soy uruguayo y antes de lo que fue la pandemia, estuve por Buenos Aires, por Córdoba, haciendo shows, cantando. Y bueno, cuando empezó la pandemia, me quedé en Neuquén. Mira, te tocó la pandemia y no es que lo habías elegido. Me tocó más o menos ahí y bueno, tuve que dejar de cantar, por supuesto, porque no se podía cantar con público. Así que me puse a laburar porque hay que subsistir. Y me pareció esta alta oportunidad para volver a cantar y más para ustedes. Ojo, no confundamos las cosas, que cantar es un laburo también y vaya que laburo. Sí, sí, sí. Digo para que la gente lo crea. Laburarte otra cosa. Lo que pasa, sí, sí, la gente a veces, pero lo que pasa es que a veces cuando no se puede, por estas circunstancias que estábamos hablando... Entiendo, tuviste que hacer otro laburo. Ahí va. Esa es la cuestión, ahí me gustó más. Por ese lado. Bueno, ¿qué sentiste? O sea, ¿cómo se siente estar ahí? ¿Cómo...? Te veo relajado. Se siente hermoso, se escucha hermoso. No tengo más que palabras de agradecimiento. Primero, para el público, hola, buenas noches, gracias. Qué genio. Y para ustedes también, ya que tengan la predisposición de escucharnos a cada uno de todos los que estamos por acá en estas instancias de las audiciones, es increíble. Es un placer, es un placer hacer este programa. Es el programa. Es un placer hacer este programa. De verdad, para nosotros, yo sé que se puede ver como, bueno, ellos están ahí sentados, que se han dado una idea de ser re divertidos, ser coach. Es un re laburo. Hablando de laburo, nos lo tomamos muy en serio y nos lo pasamos muy bien. Aguente la voz, argentino. Un aplauso. La parte más difícil es esta, cuando no nos damos vuelta, porque hay varias razones y no es la razón principal de que lo hayas hecho mal. Eso es lo que yo quiero que te lleves. Bueno, muchas gracias. A estas alturas, en mi caso, bueno, también uno va como armando un equipo. ¿Cantás alguna otra cosa además de balada? Digo, para sacarnos la duda. Mirá, cuando hablás... Sos full balada. No, no, no. Te puedo cantar algo de folclore. Te puedo hacer, si querés, un cachito de vivir así es morir de amor. Esta versión nueva que... Lo que quieras, pero para saber cómo suena tu voz en otro género. Folclore, a ver. Folclore también, ¿por qué no? Escuchá, folclore es igual. No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar ¡La rompiste! ¿La dió algo? ¿Cómo no me cantaste esta canción antes? No cantó así antes No cantaste así antes, Dios No cantaste así antes, bro Yo me hubiera dado vuelta si hubiera cantado Cantaste una canción hermosa de Luciano Que vos también cantaste la canción Yo canté esta canción, sí Que es muy bella Pero la verdad es que... Esta la sintió de otro lugar La cantaste con menos nervio, evidentemente Y con todo el corazón No sé, anda al regreso, macho Sí, malo Te lo pido, por favor Muchas gracias por tus palabras Hay un regreso Que se hace de manera digital Que puedes tocar esa puerta Para poder volver a la voz Este mismo año Así que te invitamos A que vayas al regreso Y si ganas Pasa esa etapa Te esperamos aquí Y si volvés Elegime equipo Tenés un vozarrón Tenés un vozarrón Bueno, muchas gracias De verdad Gracias Gracias a todos Gracias